Pero bueno, vamos a otra parte de información. En este caso, viajamos al Vaticano, donde un niño argentino de 7 años de edad fue el protagonista en la audiencia general del Papa Francisco, ya que el menor, y lo va a apreciar ahí en la imagen, sube y empieza a jugar en plena ceremonia. La inocencia. Y es sergente.